Porque, ustedes lo conocen, el fiscal Juan Gómez tiene una extensa trayectoria en la Fiscalía, ingresó a los 20 años como administrativo, fue fiscal en Rivera, en Maldonado, antes de trasladarse a Montevideo, trabajó luego 3 años en la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, luego en las Fiscalías Penales y en 2017 asumió al frente de la Fiscalía Especializada en Homicidios. Lo que lo hizo, famoso podemos decir. No. ¿Lo paran en el supermercado? Las famas son puro cuento. Las famas son puro cuento. Tal cual. Quizá por influencia precisamente de los medios, puedo ser más reconocido que otros, pero todo eso que usted mencionó es el fruto del trabajo. ¿Qué le dicen en la calle? ¿Lo paran? No, mire, no voy a pecar de vanidoso, pero tengo un muy buen contacto con la ciudadanía, me respeta, la respeto, muchas veces hacen comentarios elogiosos a la labor que desempeñamos y eso nada más que refuerza el compromiso que uno tiene con la gente de ser útil para la vida de las personas. Ese es el ida y vuelta en eso, pero reconozco y agradezco el cariño y el afecto que muchas personas me han dispensado. En ese sentido, el fiscal de corte, Jorge Díaz, señaló el día de su nombramiento lo siguiente. Motivan la propuesta, su trayectoria, prestigio y compromiso institucional. Su pronta integración al equipo de gestión reforzará el trabajo para cumplir los compromisos misionales de la institución. ¿Qué tareas y qué desafíos tiene por delante en esta nueva etapa? Bueno, primero vamos aclarando, dijo alguien, usted se refiere a una propuesta formulada por el señor fiscal de corte. ¿Designarlo fiscal adjunto de corte? Exacto. No, que propone a esta persona para que fuere ocupar el cargo de fiscal adjunto de corte. Toda propuesta por el artículo 168, numeral 13 de la Constitución de la República, debe contar con tres quintos de votos de la Cámara de Senadores. Entonces, no estoy designado, es más que una propuesta, dependo del sistema político a ver si la lleva, vamos a hablar en temas casi coloquiales para que la gente entienda o no, le diría que el sentido común indica que hay dificultades para la evolución de esa propuesta, porque si usted lee o leyó o escuchó algún comentario sobre este tipo de temas, verá de que se manifiesta que se está negociando una eventual sustitución o la subrogación del doctor Jorge Díaz al frente de la Fiscalía de Corte. Por lo cual, se estaría, y digo se estaría porque yo no conozco esa interna, ni me preocupa, como aclaro, yo no buscaba esa propuesta ni esa designación, me tomó por sorpresa, pero en la medida que se analiza quizá el nombramiento del número uno para hablarle en términos concretos, la posición del número dos que sería para el cargo al cual estoy propuesto, pierde todo sentido, porque es una designación en un cargo que es de confianza primero del Fiscal de Corte que esté en ejercicio de sus funciones. Entonces, hoy, al tenor de la propuesta, contaría con ese beneplácito del actual Fiscal de Corte. Y el Fiscal de Corte está cuestionado también por el sistema político, como decía, por Guido Manini Ríos, de Camilo Abierto. Esos son temas que escapan a este humilde servidor público, pero yo quiero dejar bien en claro ante la población de que se trata de una propuesta que el sentido común me indica de que es hasta difícil que se concrete, porque si de ser cierto esos comentarios que se negocia ya una sustitución del Fiscal de Corte, no tendría sentido hablar de una propuesta al Fiscal Adjunto de Corte. ¿Cuál es la función de un Fiscal Adjunto de Corte? Subrogar al Fiscal de Corte en casos de vacancia temporal o definitiva y de licencias. Entonces, se complica el tema. ¿Díaz le ha dicho algo? ¿Cómo? ¿Díaz le ha dicho algo concreto? Mire, a más de la propuesta, simplemente sé de que no ha tenido el andamiento normal, pero el Senado de la República está tratando el presupuesto. Es un tema muy delicado. Yo no quiero ingresar directamente, emitir opiniones personales, pero sí alertar, con todo respeto al querido periodista, es de alertar de que no es una cuestión definitiva, no hay ninguna seguridad. ¿Y entre quienes estaría negociando las sustituciones? No, no, eso usted se puede imaginar de que yo soy un servidor de la Fiscalía General de la Nación, un servidor de la gente, un servidor de la sociedad, y a eso me dedico. Yo no he parado un día, aunque usted no lo crea, desde enero de este año, en el ejercicio de la función que, con gran amor, por qué no decirlo, es mi vida, es la forma que tengo de vivir, y no me detengo en esas cuestiones que no dependen de mí, dependen de un sistema al cual respeto profundamente, pero que sí, y eso lo quiero dejar bien en claro, en la medida que yo no he procurado nada, yo no he peleado nada, ni me interesó, me agarró muy de sorpresa este tipo de propuestas, yo quiero poner las cosas en sus justos términos. Pero no cree que el Senado la vaya a votar antes y no resuelve lo de Díaz. Bueno, si hablan, y voy a tomar las informaciones de prensa de que se está negociando la eventual sustitución del responsable de la Fiscalía General de la Nación, yo tengo, utilizando mi mínimo sentido común, pensar que no tendría sentido, porque otra cosa, el cargo de fiscal adjunto de corte se provee con los fiscales letrados de Montevideo, no supone ningún ascenso, cuando uno piensa en ascenso, un cambio de dotación, nada de eso. Y es un cargo que puede ser removido en cualquier instante, no requiere otra cosa que la confianza de quien debo, como en caso de ser nombrado, asistir y subrogar, eso serían las funciones principales que tendría un fiscal adjunto de corte. ¿Usted tuvo algún contacto con el sistema político? ¿Lo han llamado? Mire, antes que usted culmine su pregunta y le pido disculpas, yo me aprecio de ser un hombre que a lo largo de la vida he aprendido a que la función de la fiscalía es demasiado importante y que requiere de personas que la cumplan con estricto apego a la Constitución y a las leyes, y qué quiere que le diga, lejano a cualquier interés partidario. La gente debe tener confianza en sus fiscales, sus fiscales deben luchar para hacerse acreedor de esa confianza, que la gente tenga la plena seguridad que quien lo representa en la actividad penal básicamente lo hace con estricto apego a la Constitución y a las leyes y sin depender de estructuras partidarias a las cuales respeto. Pero le puedo decir, para poner todas las cartas de la mesa, que personalmente conozco a dos senadores de todo el cuerpo. Por la razón lógica, uno de ellos fue compañero de preparatorios, como así se llamaba, en la ciudad de Rivera, y el otro también fue un funcionario del Ministerio de Interior, al cual tuve contacto como fiscal, y más de eso, más del conocimiento público. Ahora diga quién fue su compañero. No lo tengo. ¿Quién fue su compañero de preparatorios? No, el senador Tabaré Viera. Es de la misma generación, somos del mismo pueblo, y por eso, pero es una relación de profundo respeto por la función que uno y otro cumplen, nada más que eso. Más allá del honorable y del honor que significa haber sido propuesto, más allá de si se vota o no se vota, que usted considera que es improbable, pero veremos qué ocurre. ¿A usted le gustaría, porque yo lo veo un fiscal tan de calle, tan de estar ahí donde ocurren las cosas, ¿le gustaría este cargo que es más de dirección? Mire, como todas las personas, uno tiene sueños, y ayer, charlando con un colega ahí en la espera de las audiencias, repasaba mi sueño en la época que fui presidente de la asociación de fiscales, y yo soñaba, por ejemplo, con que nosotros pudiéramos conseguir un gran local que los fiscales del interior, tan olvidados siempre, pudieran decir, viajo a Montevideo, no dependo de hoteles, tengo un lugar, un compañero cumple años su hija, puede hacer la pequeña fiestita en aquella época en el local de la asociación de fiscales. Ese era mi sueño cuando fui presidente de la asociación de fiscales. Sueños uno tiene. Yo, luego de que me sorprendió la propuesta, empecé a pensar y lo tomé por el lado de, si puedo ser útil para una institución que quiero muchísimo, que considero que es muy importante, no solo hoy, sino mañana y en el futuro, para la vida de sociedad. Y vuelvo al tema de la responsabilidad que tenemos que tener los fiscales de generar en la población la confianza firme de que están bien representados, más allá de las obligaciones legales, de atención a las víctimas, a los testigos, cuando advertí que yo no tenía argumentos para negarle a lo que consideré un reconocimiento por una labor que va a los 46 años de unión con la institución fiscalía, de que podría ser útil, podría ser útil al comprender el problema de los funcionarios, por haber sido funcionario, con mucha honra, y de los propios compañeros fiscales, por ejercer como fiscal ya más de 22 años, que podría ser útil en ese camino que necesariamente la institución, a mi juicio, debe recorrer de ir generando confianza en la población, de ir generando la sensación de que el trabajo es en función de la gente, es en función de las víctimas, es en función de los testigos, es en función de hacer lo correcto, y bueno, de procurar una sociedad donde vivamos en paz. O sea que ahora su sueño es ser fiscal de corte, podría decirse eventualmente. No, 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 yo nunca soñé más allá de mis capacidades. Pero esto demostraría que tienes capacidades. No, 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 no tengo ni esos, además hay una cuestión de edad, el fiscal de corte tal como está, normalmente es designado por 10 años, yo cumplí 65 años en junio de este año, es decir, estoy en los últimos tiempos de mi ejercicio profesional y esta función que se habla y que yo veo con dificultad, simplemente en los sueños que tiene cada persona, bueno, ¿qué hago si me toca ir? y bueno, y tendré que recorrer el interior y tendré que hablar con los compañeros y tendré que ver lo que necesitan y tendré que tratar de ser un puente de solución a los problemas de los funcionarios que están en conflicto. y esos son los sueños que se despiertan ante esa posibilidad. Pero le aclaro, yo me siento absolutamente honrado de día tras día a hacer la tarea con la determinación que tengo y con el respaldo de un gran equipo de fiscales que estamos cumpliendo día a día. Nosotros desde junio de este año estamos abocados exclusivamente a hacer los juicios de los temas que habíamos trabajado hasta el 30 de mayo del 2020. Y eso es una tarea muy difícil que si no fuera, y termino por las doctoras y las nombro, perdone, Mariela Muniz, Alana Eker, Andrea Graña y Natalia Pereira, este fiscal no podría llevar adelante. Bien, Gómez, volviendo a lo que fue su labor, a lo que había sido su labor anterior de homicidios. Bajaron los homicidios, según informado el gobierno, Jorge Larrañaga, 14%. ¿Qué tanto pesó la pandemia en esto? Es una situación muy difícil de cuantificar. Yo me alegro, cuando me dicen bajaron, me alegro de que eso ocurra, pero creo que todavía hay mucho trabajo por delante para seguir en ese camino. Ojalá podamos seguir en ese camino y que podamos venir acá y decir qué bueno estar, vivir en paz, en tranquilidad, cada cual cumpliendo sus funciones. Y más en esta época donde la sociedad nos está exigiendo, y aprovecho la oportunidad para decir lo que pienso, exigiendo muestras de solidaridad con el combate a esta pandemia que tanto ha afectado la vida de los uruguayos, pero hoy más que nunca debemos confiar en el sistema sanitario, debemos confiar en las opiniones científicas para enfrentar esta pandemia que afecta a tantas vidas, a tantas personas, a tantos lugares de trabajo, a tantas familias. Y vamos a salir del enfoque a veces común no meditado de este tipo de situaciones, y le hablo como ciudadano, de decir, a ver, cuántas personas fallecieron. No se trata de eso. Se trata de una enfermedad que podemos, que tenemos la capacidad de afectar a quienes están a nuestro lado, y que nos requiere una responsabilidad definitiva para combatirla. A mí me dicen, pa, se mueren, y es verdad, se mueren muchas personas en el país por otro tipo de enfermedades, pero ese tipo de enfermedades no tienen la aptitud para contagiar a los que están cerca nuestro, y eso requiere solidaridad, requiere sacrificio para el futuro. Y yo acá no le estoy hablando como fiscal, le estoy hablando como ciudadano, y aspiro a que todos, todos, incluidos nosotros, tengamos la responsabilidad y la solidaridad de saber que es un tema muy complejo por algo afectado a tantos países muy desarrollados y no tenemos ninguna vacuna, entre comillas, para pensar que estamos libres de ello. Gómez, recién hablaba de su sueño de que los uruguayos podamos vivir en paz. ¿Ve signos positivos? ¿Ve algo que esté cambiando para que estemos en el camino correcto? ¿O seguimos más o menos como seguíamos antes? Mire, es la determinación, y hay muchísima gente de todos los niveles, así como las pandemias, el tema de la seguridad no es un tema de partidos, es un tema de la gente. Yo veo determinación en mucha gente de no tirar la toalla, de seguir luchando, y esto es determinación y lucha, determinación en el sentido de combatir lo que es incorrecto, de combatir la violencia. No puede ser que vivamos permanentemente con temor, no es de los uruguayos en general. Y bueno, crear las condiciones para una vida sin temor, me parece una de las tareas más importantes, y en la medida que uno advierte que hay de todos los sectores esa idea de ayudar, de buscar soluciones, de atender a aquellos que están en riesgo de ingresar en zonas como el delito, y a veces hay caminos sin retorno en todo eso, de tratar de evitar que más gente transite en eso, que únicamente causa dolor, porque cuando yo soy un ferviente defensor de la idea que el delito no paga nada más que desgracia, que dolor, y que liquida vidas, liquida familias, y que quienes están hoy en el delito podrán tener un éxito pasajero, pero inevitablemente terminan dentro del sistema, y cuando entran en el sistema, si no cuentan con ayuda interna y externa, salir de ese sistema se vuelve muy difícil, y no vamos a atribuir responsabilidades a la sociedad, a quienes todos los días nos levantamos y hacemos nuestra tarea. Digo, va a depender de las personas que están en ese mundo, de advertir que la sociedad le brinda algún camino para salir y efectivamente tomar ese camino y ayudar a construir una sociedad libre de la violencia que lamentablemente es natural a la condición humana, lamentablemente. Juan Gómez, muchas gracias por esta entrevista. Y veremos a ver cómo termina. Veremos si lo nombran o no lo nombran. Bueno, yo venía preparado para otro tipo de preguntas, pero al final terminamos hablando más que nada sobre mi tarea de fiscal. Les agradezco la oportunidad, es probable que sea una de las últimas, pero me sentí muy a gusto con ustedes, y gracias por permitirme mandar un mensaje a mis conciudadanos, y sobre todo de rescatar la importancia de una institución como la Fiscalía, la Institución Fiscalía para la Sociedad, y el compromiso de cientos de fiscales que día a día luchan en todo el país por hacer lo correcto, y que muchas veces son objetos de críticas que son legítimas, pero que muchas veces no analizan todos los temas que están relacionados con esas decisiones de fiscales, y con esas realidades que son distintas en todo el país. Les agradezco y estoy a sus órdenes como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros tenemos...